Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la Hora Nacional. Ya nos empiezan a llegar ese aroma riquísimo a pozole, a tamalitos, a la fritura de los antojitos. Yo soy Pablo Sánchez y realmente ya estoy antojadísimo Sandy y ya quiero que empiece el maratón de comedera que nos vamos a abechar a partir del 15 de septiembre. Así es Pablito, aquí nosotros en cabina ya estamos antojadísimos, ya estamos pensando en todo lo que vamos a comer, a degustar y a probar en estas fiestas patrias. ¿Y qué te parece Pablito si comenzamos con el programa de este domingo? Déjame te cuento que en la música viene Axel Ramírez acompañado de su productor Iram Espinosa. Ellos vienen a platicarnos acerca de una live session que acaban de grabar, está recién salida del horno y que les quedó excelente. Vamos a preguntarle acerca de estos nuevos enfoques que tiene en su nueva etapa artística. En Veracruz me llena de orgullo, les platicaremos de algunas delicias como son el pozole, que es considerada una de las obras maestras de la cocina nacional, y por supuesto del delicioso tamal ranchero veracruzano, que no puede faltar en cualquier casa veracruzana. Y en cuentos y leyendas de Veracruz, el vampiro esploncedo y la montaña siniestra. Así que sin más, nosotros comenzamos. Hoy nos acompañan aquí en cabina el Axel Ramírez y su productor Iram Espinosa. Bienvenidos a Veracruz en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Qué gusto poder estar por acá otra vez. Buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Qué gusto estar por acá. De nuevo traemos nuevo material, con mucha alegría, con mucho entusiasmo de poder compartirlo. Creo que hicimos un gran trabajo, así como en otras ocasiones, pues aquí estamos. Bueno, pero platíquenos cómo se conocen, cómo llegan a trabajar juntos. Sí, pues aquí Iram es una persona muy talentosa, con un equipo también muy talentoso, propuestas nuevas, innovadoras. Y yo creo que es muy importante comentarlo como artistas. Hoy en día sabemos que la industria musical ha cambiado un poco. Ya no solamente nos tenemos que detener a ver como qué canción vamos a componer, qué video vamos a hacer, o solamente dedicarnos a cantar, sino que también tenemos que buscar hacer contenido, ¿no? Hacer contenido para redes sociales, para TikTok, para Reels, todo el contenido para poder llamar la atención. Y justamente ahí, tratando de buscar, de hacer contenido, nos encontramos con el buen Iram y nos dimos cuenta del gran talento que tiene, de todas las virtudes y mucho que nos podía apoyar a través de su proyecto, de su estudio que se llama Tarima Latina, que era también muy chingo que por ahí lo buscaran. Y de la mano de Tarima Latina vienes estrenando material, Axel. Cuéntanos acerca de esta Live Session. Así es. Creo que estamos muy contentos con el resultado, tanto Tarima Latina como servidor. Lo han recibido bastante bien las personas. Creo que hicimos una buena campaña. Creo que estamos en una buena campaña también de difusión, post y antes de. Muy entusiasmados. Tenemos, creo que, canciones muy interesantes, con un concepto interesante. Yo creo que Tarima Latina es un excelente trabajo y creo que vamos por un buen camino. Y fue todo, sobre todo que fue todo un viaje, fue todo un proceso que sí requirió bastante planeación y por parte de Axel muchos ensayos. Hubo contratiempos, obviamente, pero al final estamos muy contentos con el resultado. Sale muy bien, lo disfrutamos bastante el proceso y ahorita que ya lo vemos como en pantalla como el resultado del trabajo, pues la verdad es que valió la pena todo el esfuerzo. Claro. Cuéntanos acerca de la banda que te acompañó. ¿Qué podemos escuchar en estas canciones? Sí, pues nada, pero una mención oronífica creo que a todos los músicos, a Daniel Varela, a Eric Sachs, que fue un invitado, al buen Javi, a Alexia, justo a Otto de Verano. Todos tienen también su proyecto, al buen Soto, Soto, baterista. Todos tienen su proyecto, además, todos son músicos, son muy buenos. Realmente tienen su proyecto, tratan de salir, también de buscar sus horizontes y creo que que ellos crezcan también nos ayuda a crecer mucho a nosotros. Y en eso se ve plasmado, creo que la identidad de Alive Fashion, se siente un, sabe algo, ya sabe algo, ¿no? O sea, ya tiene una identidad y creo que es importante y quedó plasmada en cada una de las canciones. Y bueno, ¿qué artistas consideras que fueron tu inspiración para esta Live Session? Para esta Live Session, bueno, creo que hay uno muy curioso que creo que quedó muy marcado. Y ojalá nos esté escuchando. Ojalá nos esté escuchando, ojalá le mandamos un saludo, que nos invite a alguna tocada. Muchos realmente en el reggae, o sea, realmente son muchas, creo muchos que tomé en cuenta, más al escribir las canciones, al arreglarlas. Y pues también creo que tomé mucho en cuenta a los músicos. Esta vez armamos las canciones desde cero. O sea, obviamente son mis canciones, pero lo que es cuestión de arreglos musicales, todos los armamos desde cero, desde la intimidad del ensayo. Y creo que en sí es producto de todos, realmente. Pero bueno, a la hora de escribir las canciones, hablando un poco más de letras, pues hay artistas que se me han pegado a mí mucho y que creo que es difícil no desapegarme, ¿no? Desde clásicos como Los Varadistas, como Medica en algún momento, hasta más actuales como Caloncho, El David Aguilar, ese tipo de... Tu íntimo amigo, ¿no? Mi íntimo amigo, además. Y lo naciste también. Todo ese tipo de proyectos de Irmar también un poco lo estuvimos escuchando por la onda del reggae. Y pues uno muy especial que también creo que fue una manera de hacer un homenaje a mi historia cuando empecé en la música, en lo que fue la música para bailar, la chunchaca. El gran Nelson Cancela, que es uno de los covers que hicimos en la Live Session, el único cover de la Live Session, que creo que le dimos un toque bastante peculiar. Y platicanos de Amor Fugaz, esta canción que quieres presentarle a nuestro público de Veracruz en la Hora Nacional. Claro, es una canción muy especial. Es una canción muy bonita que me gusta mucho. O sea, no es porque sea mía. Es una canción que me gusta mucho. Tengo algunas canciones y yo creo que es de las canciones, creo que de las canciones que más me gusta. Definitivamente, tanto como quedó en los arreglos, como quedó en la letra. Me gusta mucho. Es una canción de reggae. Creo que es un reggae muy... Pues un poco influenciado por otras corrientes, pero creo que fue lo más reggae que pudimos hacer en su totalidad. Y me gusta mucho. Es una canción que habla acerca de, como lo dice el nombre, un amor fugaz, de la importancia de saber dejar ir, de saber que también a veces los amores más intensos también a veces no duran completamente todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero también pues lo podíamos resumir en eso, ¿no? Que también una forma de amar también a veces es soltar y es dejar ir. Yo creo que de eso trata Amor Fugaz, tal cual. Axel, ¿y qué te parece si presentas esta canción para nuestro queridísimo público de Veracruz en la Hora Nacional? Claro, pues ojalá les guste. Les dejo Amor Fugaz, una canción muy especial, una canción muy linda y que también representa mucho, en muchos sentidos, para muchas personas. Ojalá les guste y pues nada, aquí está, Amor Fugaz. Amor Fugaz. Amor, Amor Fugaz. Amor permanente y se volvió fugaz Por si quieres regresar Amor, amor Fugaz Amor Amor Verás que pronto encontrarás Porque de alegría tú llorarás Serás la más brillante y grande luz Que miraré Es de mi suelo en plenitud Miremos de frente y no iré atrás Porque sufrirás Amor permanente y se volvió fugaz Por si quieres regresar Amor permanente y se volvió fugaz Por si quieres regresar Veracruz en la hora nacional Axel, platícanos y bueno con Iram también Cómo ha sido este recorrido a través de los años Desde que se conocieron hasta ahorita Y obviamente después de sacar su live session Bueno pues de entrada no llevamos tanto de conocernos No podemos decir qué años Vamos a decir que es mi amigo Ni siquiera, ni siquiera es mi amigo Es la primera vez que lo veo Es la primera vez que lo veo Me lo encontré allá afuera y me invitó a pasar Aunque no llevamos mucho tiempo de llevarnos El corto tiempo que tengo el gusto de conocer a el Axel La verdad es que hemos conectado muy rápido A nivel profesional y también de amistad Sobre todo por eso Porque es una persona que veo que le invierte a su música Que cree en su sueño Que lo está buscando Y que anda pues en eso En esa lucha de sonar Entonces al reflejar Porque es algo que yo también estoy haciendo De cierta forma Buscar ese sueño Y pues nuestros caminos se cruzaron Y él aporta bastante a lo que nosotros hacemos Y creo que pues también nosotros Tratamos de dar lo que esté en nuestras posibilidades En nuestras manos Para apoyarlo también Entonces esta sesión Pues es producto de eso De esa amistad Y de ese coincidir En el camino de la artisteada Y de esta live session ¿Cuál fue la sede? ¿Y habrá alguna abierta al público? Porque ya nos comentaban Que casi no hubo invitados Más que unos que otros selectos Sí, claro Tuvimos algunos invitados especiales Para presenciar a mi vida En la experiencia De lo que es grabar una live session Bueno, se estrenó La live session se estrenó El pasado 11 de agosto Por la mañana Y en la tarde justamente Tuvimos un evento En el Teatro JJ Herrera Ahí fue la sede Donde grabamos la live session Y el día del estreno Por la tarde tuvimos un evento Donde lo presentamos en vivo En un evento a beneficio Con otras grandes bandas De la escena local Y el próximo viernes 13 me parece Ajá, viernes 13 de septiembre Vamos a estar en La Moderna Junto a Axel Mar También presentando nuevamente Este proyecto de live session En vivo Para todas las personas Que nos quieran acompañar Bien, entonces pues ya saben Cuando pueden escucharlo en vivo Y platícanos Axel ¿Cómo has ido encontrando Tu camino en el mundo De la música? Ha sido un camino Bastante largo Creo que he tratado De dedicar a muchas cosas Me he ido enamorando De muchos géneros Ya pasé por el bolero Ya pasé por la cumbia Entonces ahora Creo que llegué a este género Que no conocía tanto Que es el rock pop indie Y pues no sé Me ha gustado Creo que es el que más Bander he disfrutado más Ahora que tenemos ya La oportunidad de tener la banda Desde hace ya un buen rato Ya como un año Más o menos Hemos disfrutado más Hemos tenido aventuras muy bonitas Nos ha dado la oportunidad De salir fuera ya De la ciudad De conocer un poco más El estado Y creo que Nos ha ido muy bien Agradezco mucho Creo que lejos de buscar Soy años y demás Pues también Implícitamente está Pasártela bien Tratar de disfrutar Y con tus amigos Es lo que nos hace Que nos guste tanto La música A todos Y bueno Creo que poco a poco He ido descubriendo mi estilo Me gusta Cada vez me gusta más Cómo suena La música Cómo suenan mis canciones De lo que escribo Como persona creo que he evolucionado mucho Y eso se refleja A través de lo que escribes Inconscientemente Una canción ¿Qué consejo O qué mensaje Les darías a los jóvenes Que así como tú Están tratando de seguir su pasión? Pues que lo disfruten Lo disfruten Yo creo que ese sería El consejo que podría dar Realmente Si tengo experiencia Pero no tanta Para poder aconsejar Tomarme esa libertad Pero que dejemos de lado Los miedos A veces nos da mucho miedo El tocar una puerta El explorar El qué pasaría Si voy y gestiono tal cosa Si pregunto Creo que eso Estaría muy padre Que dejaran de lado el miedo A veces inconscientemente Buscamos Eso ya lo he dicho En algunas otras ocasiones Tratamos de buscar Como el camino De personas Que vimos que ya pasaron Pero a veces Y no se nos abre Ese camino O no nos lo quieren abrir Pero a veces No es el único camino Podemos buscarlo Y creo que es muy importante Que el artista independiente El artista local Perda miedo a eso A equivocarse Que algo salga mal Un evento te salga mal O sea no siempre nos va a ir mal Algún día nos tiene que ir bien Y creo que eso Perder el miedo A que las cosas salgan mal Perder el miedo A que te digan que no Perder el miedo A de todo eso Porque en todas esas respuestas Alguna vez vamos a encontrar Un sí Y es donde empiezan a salir Las cosas positivas y buenas Por favor denos sus redes sociales Para que todo mundo Vaya a seguirlos Para que estén al pendiente De todo lo que avancen En el futuro Sí pues bueno Nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como el Axel Ramírez Todas 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 Y en todas las plataformas digitales Ojalá nos puedan seguir Si les gustaban las canciones Pues ojalá nos puedan ir a seguir Ya disponibles también Próximamente en Spotify Y en estos días Va a estar saliendo De cajón en YouTube En el canal de Tarima Latina Para que puedan escuchar Esta live sesión Que lleva por nombre Viva el amor Sí y nosotros Como Tarima Latina En todas las redes sociales La sesión está En nuestro canal de YouTube Platícanos un poco Sobre esta canción Que escucharemos ¿Qué es lo que pasa? Sí pues es una canción De un artista Yo creo que Emblema ya Leyenda de Todo el sureste De nuestro estado Bueno todo el sureste Del país Y de nuestro estado Veracruz Es el señor Nelson Cancela Al cual le mandamos Un saludo Que es una canción Es un cover De una canción de él Que se llama ¿Qué es lo que pasa? O al menos Él la hizo muy conocida Que es lo que pasa Que es una cumbia La hicimos en una versión Dark Funk Pusimos por ahí Un cachito de cumbia Con la canción De Llegado a un límite Por ahí está muy interesante Ojalá lo puedan escuchar Nos den la oportunidad Porque tiene arreglos muy padres Y yo creo que Es un buen cover Espero que sea un cover Que rinda un buen tributo Y un buen homenaje A eso Ojalá nos puedan visitar En YouTube Y en todas las plataformas digitales Que es lo que pasa Ritmos y sonidos De Veracruz Música En Veracruz En la hora nacional Música No puedo comprender que pasan entre los dos si tanto me has creído Si estando junto aquí parece que no estás y buscas el olvido Saliendo entre los dos siento de mi amor como un león herido Si en algo te ofendí no quiero tu perredón, no quiero tu rencor Te vuelve a ver el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos y cada día que termina su fracaso ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos y cada día que termina su fracaso No puedo comprender que pasan entre los dos si tanto me has creído Si estando junto aquí parece que no estás y buscas el olvido Saliendo entre los dos siento de mi amor como un león herido Si en algo te ofendí no quiero tu perredón, no quiero tu rencor Te vuelve el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos y cada día que termina su fracaso ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos y cada día que termina su fracaso ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.